Te vives contradiciendo. Piensas una cosa, dices otra, haces otra, piensas en rojo. Mira, piensas que es rojo, pero dices que es naranja y actúas como morado. Este es el mundo de las contradicciones. Entonces, si piensas que es rojo, tomas el lapicero naranja y actúas con el morado, quiere decir que estás actuando en contradicción. Y quien no ha vivido en el infierno de sus propias contradicciones, no puede tomarse a sí mismo. De eso vamos a hablar hoy. Pienso rojo, actúo, escribo, pienso, digo naranja y actúo morado. Entonces, en estos tres, digamos, cerebros, como lo estamos trabajando acá, como lo estamos trabajando, entonces, ninguno de los tres cerebros se pone de acuerdo y vivimos en contradicción. Entonces, pensamos una cosa y cuando vamos a actuar, actuamos otra. O sea, no tenemos una congruencia, no tenemos, voy a mirar a ver acá. No tenemos, digamos, que al menos los tres fueran del mismo color. Pienso rojo, hablo rojo y actúo rojo. Entonces, eso se llama que tengo mis tres cerebros congruentes y que tengo congruencia. No sé si conoces muchas personas que hablan una cosa y actúan de otra manera. Y uno dice, pero es que esa persona habla de amor y de qué me está hablando. Habla de cariño y de qué me está hablando. Habla de las cosas, pero en su vida hay gente que dice, hay que tener una familia y ni siquiera es casado. O hay que tener, hay que bajar de peso y ni siquiera hace dieta, ni siquiera se cuida. Entonces, eso es cuando nosotros vivimos en el mundo de las contradicciones. Hoy vamos a hablar de eso. Me encanta, me encanta esa frase. Esa frase está aquí en este libro. Todo es posible, inventa tu futuro. Y quiero, antes de empezar, tu cerebro siempre está dispuesto a aprender, si le tienes garantizada, la supervivencia. Entonces, ¿cómo entiendo yo la supervivencia? Es cuando todo, digamos, tengo un buen trabajo, tengo territorialidad, que es lo que hemos estado hablando. Cuando tengo territorialidad, entonces, cuando soy capaz de, no es valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo. Eso lo hemos venido hablando. Hemos venido hablando del miedo, del dolor, de la pérdida, de la crítica, de la soledad. Vamos en secuencia. Y estas son algunas de las conductas humanas que se originan en el cerebro reptil. Lo que me hace pensar mucho y me doy cuenta que las claves de muchos de mis comportamientos están en este lado del cerebro. Así que, alguien que no ha pasado por el infierno de sus propias contradicciones, no puede lograr entrenar el animal que lleva adentro. Y si aprendo cómo entrenarlo, y si aprendo cómo entrenar a mi cerebro reptil, ese reptil que tengo aquí adentro, y si aprendo a entrenar ese reptil que tengo a ese animal, entonces lo domesticaré, lo encantaré. Y esto me lleva a reflexionar que dentro de nosotros tenemos un animal y no somos tan humanos ni tan espirituales como pensamos. Es decir, el cielo y el infierno lo vivimos día a día, cuando vivimos contradictoriamente entre los tres cerebros, especialmente si no aprendemos a domar a este animal. Ahora entiendo una canción que me encanta y es muy especial, que se llama Ábrete Corazón. Esta es la letra de la canción. Bueno, no se la voy a leer toda, pero el punto es Ábrete Corazón, Ábrete Sentimiento, Ábrete Entendimiento. Deja a un lado la razón y deja brillar el sol escondido en tu interior. Ábrete memoria antigua, escondida en la tierra, en las plantas, bajo el fuego, bajo el agua. Ábrete corazón, ábrete sentimiento, ábrete entendimiento, deja a un lado la razón. Ábrete corazón y recuerda cómo el espíritu cura, cómo el amor sana, cómo el árbol florece y la vida perdura. Que para llegar a Dios hay que aprender a ser humanos. ¿Cómo le parece la tarea que nosotros tenemos? Para llegar a Dios tengo que aprender a ser humano. Para llegar a Dios tengo que aprender a vivir mi contradicción. Para llegar a Dios tengo que aprender a entrenar esas tres personalidades que nosotros tenemos. Tenemos. Oíste, ¿a ustedes les pasa esto? Esto no es normal. Que yo vaya a empezar el video. Oh my God, perdón. Aló. Hola Gladys, ¿cómo estás? Ah, bueno, listo. Yo termino aquí una reunión y voy como a las 12, ¿está bien? Primero te voy a llamar y te voy a llamar a las 12, ¿está bien? Ok, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, vale. Sorry, 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 sorry. Pero es que necesitaba recibir esta llamada que estoy en un proceso legal. Y me dirían, ¡ay, qué pasó María Imelda! Se metió en problemas. Lo que pasa es que después les cuento, porque si no, se vuelve chisme esto y no hago lo que tengo que hacer. Bueno. Íbamos en quien no ha vivido, Lupita, Trinidad y todos los que estamos acá, decimos una cosa y yo digo que voy a hacer dieta y que me voy a cuidar y vengo y me como una arepa con mantequilla y quesito. Y digo que no voy a comer carne en toda la semana, que porque la carne me engorda y resulta que vengo y me como una vaca. Voy a decir que voy a caminar y resulta que iba a salir a caminar cuando al perro se le... no sé. O sea, siempre digo que voy a hacer y no hago. Siempre digo que este año voy a lograr esto y no lo logro. Pero eso, digámoslo, vivo en esa contradicción. Entonces, quiero volverles a leer esta parte que dice... Alguien que no ha pasado por el infierno de sus contradicciones no puede lograr entrenar al animal que lleva dentro. Entonces, yo quiero primero... Sé que hay mucha gente que es religiosa y dice que no, que entonces nos pegamos a Cristo Jesús y ese... Que por ahí, aquí arriba está Dios y no sé qué, pero es que esa información yo ya me la llevo 50 años en la misma historia. Entonces, voy a empezar. Voy a empezar asumiendo que dentro de mí hay alguien que es más animal y que para estar en esta tierra necesito tener una personalidad animal, reptil. El reptil es el que me lleva a la acción. Entonces, esas contradicciones son las historias de la vida. Exactamente, Lupita. Entonces, alguien que no ha vivido sus propias contradicciones no puede entrenar a su cerebro. Porque si no hay contradicciones, entonces no seríamos humanos, no estaríamos aquí en la tierra. Seríamos los angelitos. Y yo creo que los angelitos nos envidian porque nosotros comemos, nosotros nos da rabia, a nosotros nos da celos, a nosotros escuchamos música. Nosotros tenemos los cinco sentidos. Los ángeles son muy lindos, divinos y perdónenme si los ángeles que están aquí arriba me están mirando, pero ellos no se saborean la carne como yo me la saboreo, ni se saborean el tequila como yo me lo saboreo, ni pueden tocar, palpar las cosas como yo las palpo, porque ellos andan en una frecuencia diferente. Entonces, yo como ser humano aquí en esta tierra, tengo que aprender a entender esos tres cerebros, esa contradicción que vive en mí y no pelear con mi contradicción. ¿Cuáles son las contradicciones? Pues hay una lista que ya la hemos trabajado y la contradicción son comer, beber, dormir, matar, buscar pareja, sexo, casarse, criar, reproducir, tener hijos, tener deseo de poder, tener un buen trabajo, un buen ingreso, tener estabilidad, tener un buen futuro, tener territorio, que era lo que hablábamos esta semana. La territorialidad yo tengo y esto es mío y nadie me lo quita. Se necesita tener territorialidad para poder sobrevivir aquí en este planeta tierra. Se necesita recreación, se necesita tener recompensas, armar un sistema de recompensas, se necesita correr riesgos y claro, hablábamos de que si al cerebro reptiliano le hablábamos de riesgo, el cerebro que hacía inmediatamente decía riesgo, alerta, protejamos a María Imelda y me coge y no me deja actuar. Engaños. ¿Quién no ha vivido el engaño? Si nosotros mismos nos engañamos, si nosotros mismos nos decimos mentiras, ¿cómo me va a pedir, cómo usted, como mujer o como hombre, le va a pedir al otro que sea sincero con usted cuando usted mismo se engaña, cuando usted no es capaz de cumplir con su palabra, cuando usted dice que va a caminar todos los días una hora y pasó la semana y no caminó una hora? Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo me vas a decir que odias los engaños cuando tú te engañas todos los días, todos los días y no cumples simples promesas? Entonces, cuando hablamos de amenazas, cuando hablamos de control, cuando hablamos de miedo, cuando hablamos de pérdida, cuando hablamos de crítica, Claro, si vos no cumplís tu palabra y vos llegas y decís, no, es que, ¿sabe qué? Eso es rojo. ¿Vane? Eso es rojo. Y enseguida usted me ve actuando y actuó con el naranja. Inmediatamente tu mente dice, esa marinita es lo más de rara. Dice rojo, dice que va a caminar, enseguida siente que qué pereza caminar y enseguida se queda durmiendo. ¿Quién soy yo? Una persona totalmente contradictoria. Entonces, ¿a quién le estoy diciendo mentiras? ¿A vos o a mí? Que no me estoy cumpliendo ni a mí misma. Entonces, claro, ahí viene la crítica, las supersticiones, los patrones mentales, los viejos paradigmas, la obediencia sin presidentes, todo lo que es los asuntos de religión, culturales, la manipulación, la pelea, la competencia, la culpa, el pecado, en fin, todo lo que tenga que ver con competencia. Entonces, si alguien no ha vivido esto, entonces, ¿cómo va a hacer para domar a quién? Entonces, es un santo. Y si es un santo, pues, no estaría en esta tierra, estaría en otra dimensión, con ganas de estar aquí abajo en la tierra, porque esto aquí es delicioso si lo aprendo a vivir y si yo aprendo a aceptar mis propias contradicciones. Entonces, parto de una cosa. Soy y tengo un animal dentro de mí. Y para llegar a Dios, yo tengo que aprender a ser humano. Y para ser humano, porque esta carne, este cuerpo, es una maquinaria que se llama ser humano. Pero para este ser humano, tener los pies en la tierra, necesita de ese cerebro reptiliano, necesita de ese cerebro mono y necesita de ese ser espiritual y ser que podemos pensar y que podemos crear un futuro diferente. Entonces, para que todo sea posible para ti, tienes que aprender a vivir tus contradicciones. Y sí, ok, me di cuenta de que dije rojo, cogí el lapicero naranjado y actué con el morado. Sí, es verdad. Pero cuando empiezo a reconocerlo frente a mí, porque este espejo, esta cámara, soy yo. Esta cámara, yo lo que hago es que lo publico para verme, para poderme ver. Y este, digamos, esto que yo hago todos los días a las 11 y 11, es 11 y 11, perdón, es para verme y para poderme ver reflejada y poderme observar. Y esa es una técnica que tengo que se llama reto de 45 días con María Emelda. Entonces, ¿cómo logro que no sea, que no piense rojo? Sienta naranja y actúe morado. ¿Cómo logro esto? ¿Cómo logro que sean tres colores, que sea este y se me perdió el otro? Y que al menos sean tres colores, no importa si uno es más gordito o más delgadito, pero al menos que logre siquiera actuar en la misma congruencia. Esa es una buena pregunta, ¿sí o no? Estamos hablando de eso. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy. Hoy es el día del reto número 33 y la herramienta que estoy usando es la siguiente y quiero que hoy lo podamos trabajar también. Y antes de echar este hoy, quiero hacer un ejercicio que lo pensé ayer, pero que no lo hice. Listo. Este es el futuro, ¿sí? Esto es un futuro. El futuro es el primer tiempo que existe. No sé si les estoy hablando términos que de pronto no comprendan, me lo hacen saber. Pero es importante que ustedes entiendan esta parte. El futuro es este vaso vacío. ¿Ok? Me dice, sí, lo comprendí. No, explíquemelo mejor. Y si no, vamos a trabajar en los próximos días, vamos a trabajar sobre los tres tiempos. Hay tres tiempos. Presente, pasado y futuro. Este vaso vacío es el futuro. Entonces, el primer tiempo que existe es el futuro. Pero como yo tengo unos programas que están en ese cerebro rectiliano, yo cada día repito y repito y quiero hacer un resumen de lo que es el abandono para poder continuar y tu mente entienda que es lo que estamos haciendo. Este es el futuro. Pero el abandono es un programa que te lleva a sentirte sola. La soledad al miedo. Y el miedo te hace sentir desprotegida. Lo que genera insatisfacción y carencia, falta de afecto. Y es por esto que te sientes sola, abandonada, nadie te quiere, nadie te valora, ni te respeta. Porque ni tú mismo lo haces. ¿Por qué tú no lo haces? Vuelve y se repite la historia. Porque piensas rojo, tomas el lápiz, sientes el lápiz naranjado y actúas morado. ¿Cómo vas a querer que te quieran, que te valoren, que te respeten, que te acompañen, que te regalen flores, que te trates como una reina si vos no sos ninguna reina? Vos lo que sos, sos una bruja. Y entonces una bruja le pide al príncipe que es una rana, que la trate bien cuando ella misma no sabe ni lo que quiere. Entonces, este mismo programa de abandono y el abandono es la herida que más perdura. El abandono que nosotros hicimos de nosotros mismos. El abandono de querer una cosa, hacer la otra y decir la otra. O el abandono de no cumplir nuestra palabra. El abandono de no prestarnos atención. El abandono que tuvimos de nosotros. Y entonces, y esto es porque te sientes sola, abandonada. Nadie te quiere, te valora, te respeta. Porque tú misma no lo haces. ¿Cómo estás pidiendo? Amor, atención, cariño, flores. Y que me regale flores. Y que me atienda como una reina. Y que me preste toda la atención. Porque yo soy el centro. ¿Cuál centro? ¿De qué? Si mira lo que sos. Pero cuando digo lo que sos, me estoy diciendo a mí. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a crear en este vaso? ¿Me podrían decir? Si sigo siendo así. Pienso rojo. Siento naranjado. Y actúo morado. ¿Qué voy a llenar en este vaso vacío? Si yo tengo un programa anclado en el pasado. Si me lo pueden responder antes de seguir. Porque de esta manera vamos a poder comprender que nosotros repetimos. Entonces, repitiendo una vez más y cada vez con más intensidad este programa. Estoy leyendo lo que preparé ahorita. Estoy leyendo esto que preparé. Entonces, repitiendo una vez más y cada vez con más intensidad este programa. Es por esto que a veces te pasa. Te sientes sola y se repite una y otra vez. Es porque te abandonaste. Dejaste tu niña interior abandonada en el laberinto del pasado. Seguramente estás pensando. ¿Y cómo encontrarme con esa niña abandonada en el laberinto del pasado? ¿Qué tengo que experimentar y aprender? La solución está dada en cambiar el modelo mental o programa del abandono. Y recuperar a tu niña interior perdida en el laberinto del pasado. Entonces, si yo sigo pensando rojo. Sintiendo naranjado. Y actuando morado. ¿Qué voy a llenar en este vaso? La misma historia. La misma soledad. El mismo abandono. La misma incertidumbre. El mismo miedo. ¿Y qué voy a traer para mí? Gente que no me quiere. Gente que no me valora. Gente que no me respeta. Personas que no cumplen su palabra. Personas que son iguales a mí. Y a propósito de esto. Yo esta semana pasaba por un sitio que hay aquí cerquita. Y vi un grupo de alcohólicos. Y no estoy hablando mal de los alcohólicos. De los que son. Que amanecen en la calle. Que son drogadictos. Que ya tienen un abandono total. Y los miré. Y es verdad. Los iguales nos juntamos. Dios los hace. Y ellos se juntan. Si usted es drogadicto. Sus amigos son drogadictos. Si usted es borracho. Sus amigos son unos borrachos. Si usted es una persona que lee. Entonces. Usted se junta con personas que lee. Y usted no tiene que. Hacer ningún esfuerzo. Porque los trae. Por campo electromagnético. Que esto es lo que vamos a trabajar. Mire se pega solo. No me tengo que esforzar. Pero esto no se pega de esto. Entonces. Si alguien está pegado energéticamente tuyo. Es porque por dentro estás vuelto mierda. No sos. Sos esto. Entonces. Así. Exacto. Ahorita más tarde leo. Leo lo que van escribiendo. Pero muchas gracias. Porque me están compartiendo. Hasta este momento. Entienden cuál es el primer tiempo que existe. Les voy a preguntar. Porque vamos a empezar ya a involucrar. Otras herramientas. Y esta herramienta que yo voy a involucrar. Se llama el tiempo. El tiempo es. Tiempo pasado. Tiempo presente. Y tiempo futuro. Y tenemos que entender. Que existen en nuestra mente. Esos tres tiempos. Yo sé que nosotros decimos. No es que el ahora. Pero el ahora. El ahora pensando rojo. El ahora sintiendo naranjado. Y el ahora sintiendo morado. Lo he hecho en este vaso. Este es el futuro. ¿Cierto? Y este es el presente. Pero este presente. Pero este presente viene con un programa del pasado. Y a este presente le echo esto aquí. ¿Qué me sale en el futuro? Una mierda. O sea. Una. 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 Una revoltura. Una colada de mango. Un mangú. Un sancocho. Más abandono. Más incongruencia. Exactamente. Entonces. Vuelve y juega. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el primer tiempo que existe? El primer tiempo que existe es el futuro. No se les olvide. No se te olvide que el primer tiempo que existe es el futuro. Y el futuro es mañana. Es más tarde. Y es ahorita. En este momento son las 11 y 38. Ay. Es que son tantas cosas. Yo quisiera acomodarles todo ya. Pero a veces no. No me da. A ver. Este momento. Son las 11. Y 39. Esto es presente, pasado, futuro. No señorita. Lupita. Hermosa, divina. Gracias por colocarme. Por favor. Escríbanme todas las dudas. Escriban todo lo que piensan. Aquí no vamos a juzgar. No vamos a criticar. Porque todos estamos en este proceso. ¿Sí? Y por favor. Gracias Lupita. Gracias Vane. Por colocar. Necesito que tu mente. Tu cerebro. Entienda. Cuál es el primer tiempo que existe. Y en este momento. Quiero que me digan. Qué número ven aquí. 11 y 39. Tengo bien el marcador. Ven bien. O lo ven al revés. Que a lo mejor me lo vete a mí. Ay. Yo veo. Ay. Tengo un hijo. Todos los días me voltea esto. Ay. Listo. 11 y 39. 11 y 39. Hace. Un momentico. Eran las 11 y 39. En este momentico. Ya son las. 11 y 40. El tiempo lo que era presente era pasado y el futuro va a ser a las 12. Pongámoslo así. A las 12 p.m. Entonces. El primer tiempo que existe es el futuro. El futuro y el futuro está vacío. Yo cuando empiezo a tomar control de mí. Y empiezo a ser consciente y a darme cuenta que dentro de mí hay un animal que es un cerebro reptiliano. Y que yo tengo que darle la sobrevivencia, la supervivencia y que hay contradicciones para poder estar en este planeta tierra. Porque los vivimos desde que éramos chiquitos para podernos aceptar por la sociedad. Tuvimos que aparentar una cosa diferente cuando en el fondo éramos otra. Entonces nosotros pensábamos rojo. Y la mamá decía no, no, no. Eso es naranjado. Y entonces que nos tocaba actuar morado pues para poder sobrevivir, para poder estar aquí. Entonces el primer tiempo que existe es este vaso vacío que es el futuro. El pasado son estos programas que yo traigo. El presente es la acción. Pienso rojo, siento naranjado y voy a actuar morado. ¿Qué estoy creando? Una miercolanza. Ayúdame señor. Porque es así. Aló. Venga que es que estoy haciendo el video. ¿Será que te llamo en diez minutitos? Bueno, chao. Bueno. Señor, ayúdame señor. Ilúmíname señor. Bendíceme señor. Ay, Dios mío. Esta es una contradicción. No tengo secretario. Ok. Entonces, el primer tiempo que existe es el futuro. Si yo le he hecho el programa que tengo de que pienso rojo, siento naranjado y actúo morado. Nada que ver con lo que pensé, nada que ver con lo que pensé, nada que ver con lo que sentí, hice otra cosa. Entonces, inmediatamente, sí, ya lo puse en silencio, Lupita. Era que no había encontrado el silenciador. Entonces, aquí tengo esto. Y enseguida, esto que ya se llenó. A ver. Futuro. Pasado. Porque es un programa. Pienso rojo, siento naranjado y actúo morado. Ok. Y entonces, ¿ya esto en qué se convirtió? En pasado. Entonces, el presente, el futuro y el pasado ocurren al mismo tiempo. Solamente está en mi mente. Pero como yo tengo un programa que se quedó anclado en el pasado y yo tengo una niña perdida en el laberinto del pasado y ella no se ha dado cuenta, empieza a criticar y empieza a llamar María. Ay, es que, ay, no. Y empieza a generar una energía que todo lo que le llega a la vida de ella es así. Llega uno que dice verde, otro que piensa anaranjado y llega otro. Y llega otro que dice que piensa que es negro y siente que es morado y azul. Y entonces, en mi vida hay pura incongruencia. En mi vida hay una cosa horrible. Esto es horrible. Entonces, yo atraigo, por ley de la atracción, por ley del magnetismo, atraigo lo que yo soy. Y luego, entonces, te leo y digo que es que no me quieren, que es que no sé qué, que es que, que es que, que es que. Entonces, resumo, ¿cuál es el primer tiempo que existe? El futuro. Pero si yo hago un programa de un reto de 45 días, que se llama el mío, reto de 45 días con María Inelda, y digo, por 45 días a la misma hora, yo voy a ser congruente. Por 45 días a la misma hora me voy a cumplir. Y todos los días voy llenando esto. y todos los días tomo una acción congruente entre lo que pienso, entre lo que siento, entre lo que digo entre lo que pienso, entre lo que siento, entre lo que digo pienso, siento, digo, pienso, siento, digo, pienso, siento, digo y tron, tron, chon, chon y entonces esto se vuelve y hoy es el día 33 ¿Qué estoy llenando aquí? Estoy llenando algo con congruencia, porque estoy cumpliendo mi palabra, a las 11 y 11 estoy acá, porque preparo el tema, a las 11 y 11 tengo un tema, porque el tema viene con congruente, viene, estoy hablando del abandono, continúo con el miedo, continúo con la soledad, continúo con un programa, tengo un programa, voy hilando, y a la final, miren que esto ya se convirtió, cada día lleno esto, es un día a la vez, este es el presente, pero una vez que cae, ¿en qué se convierte este vaso lleno? Bueno, presente, pasado, futuro, ¿qué dice su mente? Necesito que tu mente conteste y si no lo escriben no importa, escríbelo en tu libreta o dile a tu mente, ¿esto en qué se convierte? ¿en futuro? ¿en pasado? ¿o en presente? De igual manera, de esto vamos a seguir hablando, porque en pasado, exactamente, es, exactamente, se convierte en pasado, entonces, mi pasado va a ser en pasado, exactamente, vale, Entonces, lo que yo tengo que empezar a cambiar es que yo quiero para mi futuro verlo vacío con un nuevo programa, porque te conviertes en lo que haces diariamente Hasta ahí, pudieron entender esto, por eso es tan importante los retos, por eso es que el reto de 45 días con María Inelda, es para yo aprender a cumplir mi palabra, para yo aprender a verme congruente, Y si no estoy congruente, no importa, no me castigo y continúo, entonces, cierro aquí, alguien que no ha vivido, que no ha pasado por el infierno de sus contradicciones, no puede lograr entrenar el animal que lleva dentro Para cambiar ese programa, para cambiar ese programa, se necesitan hacer retos, y ese reto, ayer me preguntaba Vanessa, María Inelda, ¿cómo hago y cómo yo sé que yo me encontré? Entonces, primero, tengo que darme cuenta que es normal ser contradictorio, y que es un infierno vivir en la contradicción, ¿sí? Eso es lo que quiero hoy, es que te des cuenta que es normal que tengas miedo, que es normal que tengas rabia, que es normal que tengas celos, que es normal, es lo más normal del mundo, Porque se requiere de ese cerebro, para estar en la tierra, porque digamos que nosotros somos como una herramienta, que queremos venir a disfrutar de esta tierra, queremos venir a disfrutar del dolor, queremos venir a disfrutar del miedo, para poderlo trascender y para poder evolucionar, y acuérdense de la canción, Esa la trabajamos más mañana, ábrete corazón, ábrete sentimiento, entonces vamos a empezar a trabajar con el amor, y para empezar a trabajar con el amor, que era lo que, cómo me amo, cómo me quiero, Era esta, porque el corazón no le hace caso a la razón, es que le va a hacer caso, pobrecito, es que esto es una mezcolancia de las mezcolancias, Entonces vamos a empezar a continuar, entonces ya vamos a empezar a continuar con esta parte, esta parte, y vamos a empezar a involucrar el corazón y el cerebro, Que ese es para que mi cerebro me preste neuronas, para que mi cerebro me ayude a actuar, yo tengo que darle la claridad que yo le estoy dando, todos los días, todos los días, si no lo sé, me quedo pensando, cómo logro yo esto, cómo logro yo esto, entonces yo le pregunto a las muchachas que les hago coach, Bueno, ¿y usted qué quiere de ese hombre? Que me trate bien, que me regale flores, que me atienda, que cuando yo esté con él, solamente sea la única mujer para él, que no mire a ninguna mujer que pase por el lado, Que me regale flores, que me diga que cómo estoy de hermosa, en fin, una lista grandona, eso sí me hicieron una lista, y yo, ¿y usted hace eso para usted? No, usted se regala flores, no, usted se perfuma, usted se arregla, usted se cuida su cuerpo, usted hace ejercicio, usted se valora, usted se respeta, entonces ¿de qué me estás hablando? ¿De qué estás hablando? Si actúas diariamente en incongruencia, entonces tenemos que el trabajo que tenemos que hacer es empezar a unir, mira que el corazón y el cerebro están divorciados, Mira que ese corazón está abandonado, por eso es que hay tanta soledad, por eso es que hay tanto miedo, por eso es que hay tanto abandono, porque nos abandonamos, entonces vamos a empezar a activar ese corazón y vamos a empezar a buscarnos, ayer me preguntaba alguien y me decía, Bueno Marimilda, ¿y cómo? Hoy tengo algunos tips, ¿cómo me busco? Inclusive hasta puse un aviso, cuando un niño se pierde, ¿ustedes qué hacen? Se busca, y si alguien lo ha visto, por favor me hace saber qué es que lo estamos buscando, cuando un perrito se pierde, ¿ustedes qué hacen? Le toman la foto y le colocan, se busca, para que las personas estén alertas y te ayuden a encontrarlo, ¿cómo más se busca una persona? Llamándola, acuérdense de llamarse, Imelda, y se pueden repetir cuando estaban pequeños, ¿cómo los llamaban? Bueno, entonces voy a leerles aquí, la solución está dada en cambiar el modelo mental o programa del abandono y recuperar a tu niña interior perdida en el laberinto del pasado, entonces, ¿cómo sanar la huella del abandono? ¿Cómo sanar el abismo del abandono? La herida del abandono, porque es una huella que nosotros dejamos en nosotros, estamos heridos y queremos sanarnos, para sanarnos lo hacemos por medio de un reto, entonces es muy importante que te pongas retos fáciles de cumplir, fáciles de hacer, si nunca has caminado no me vas a decir que ya vas a hacer mil sentadillas, o sea, es imposible, si nunca has ahorrado no me vas a decir que si nunca has ahorrado vas a ahorrar 100 dólares semanal, si no eres capaz de ir a caminar, si nunca has caminado ni media hora no me vas a decir que vas a caminar una hora diaria, entonces, lo primero es ponerse metas pequeñitas, pero que las puedas cumplir y cada día hacerlo y en la medida en que lo vas haciendo, entonces vas, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo diario es, yo me estoy buscando, no importa cuántos años tenga, yo también me perdí, yo estuve perdida y estoy perdida, si yo estuviera, si yo ya me hubiera encontrado 100%, pues no sé, pienso que no sé dónde estaría, pero no estaría aquí, estaría en otras circunstancias, entonces, creo que la manera de buscarme es llamándome, estando atenta, observándome, si yo dije, sobre todo, por favor, es importante con este ejemplo que hice, pensé rojo, cómo estoy sintiendo, me observo, cómo estoy sintiendo, por ejemplo, es que yo estoy enojada, yo estoy enojada, pongamos un ejemplo de enojado que se me gusta, yo me enojé porque, porque usted me dijo que llegaba a las 5 de la tarde y llegó a las 5 y media, pues por decir, entonces, yo estoy enojada porque llegaste tarde, pero entonces, el rojo es que estoy enojada porque llegaste tarde, pero cuando me llamas, actúo como si fuera una rosita, no, aquí, esperándote, y estás enojada, no, para nada, aquí, y luego actúas como si no hubiera pasado nada, o sea, no, entonces, aceptas el que haya llegado tarde, por dentro estás enojada, pero no expresas, entonces, ¿cómo estás actuando? Incoherente, es en pequeñas cosas que nos damos cuenta, a veces nos molestan cosas, a veces me molesta cosas simples, no importa que sean cosas raras, le voy a dar un ejemplo, ayer, mi hijo, yo no estaba aquí en la casa porque me fui a hacerme las uñas, ay, me fui a hacer las uñas, me fui a hacerme las uñas porque dije, bueno, yo que estoy hablando tanto de amarme, voy a empezar a arreglarme, vamos a arreglar las uñas, me arreglé las uñas de los pies y me fui y no hice comida, pero cuando yo me fui y me devolví, yo vi el carro de mi esposo y de mi hijo que llegaron, y yo, ay, me voy a ir a servirles la comida y me voy a ir a hacerles comida, cuando yo llegué, me dijo mi hijo, ah, no, mami, nosotros no vamos a comer porque ya pedimos comida, y yo, ah, sí, oh, qué tan chévere, y se supone que la comida es afecto, la comida es cariño, cuando nosotros llegamos a la casa de alguien, la comida es la forma de expresar cariño, por eso era la obesidad, ¿se acuerdan? Que ayer hablábamos de la obesidad, y mi hijo me dijo, no, nosotros ya pedimos, y yo me sentí como cuando dije, ¿cómo así? O sea que yo me devolví para darles la comida, porque para mí era la forma de mostrarles afecto, y él ya pidió comida en un restaurante, entonces yo ya, ay, entonces, ya comió, oh, ay, y me pidieron, y me dijo, no, solamente pedimos tres comidas para él, el otro hermano y el papá, pues, mi esposo, ah, ustedes no saben la pataleta que hice, me enojé, me enojé, y yo dije, ¿cómo así? ¿y por qué no me pidió comida? Y me dijo, no, mami, yo le doy de la mía, y a mi hijo no le gusta darme la comida de él, y yo, oigan, a este, y mi esposo, y usted, ¿por qué no pidió comida para mí? No, no sé, pensamos que ya había comida, y yo, ay, María, definitivamente me enojé, entonces mi hijo me dijo, mami, pero usted sí es niña, y yo le dije, sí, sí, soy niña, sí, soy muy niña, estoy enojada, porque ustedes pidieron comida para ustedes tres, y a mí no me dieron, y fuera de eso, no me están aceptando el cariño que yo les estoy dando, que es hacerle la comida, entonces, yo, yo dije, o sea, estoy enojada, entonces, ¿cómo me iba a sentar con ellos a comer si yo estaba enojada? Entonces, ahí, es, es lo mismo, voy a hacerlo con, otra vez con el color, que es que de esa manera yo lo entiendo, entonces, es moral, para mantener, mantener una congruencia, entonces, yo me enojé, porque pidieron comida, y a mí no me pidieron, me sentí, que no estaban recibiendo, mi cariño y mi afecto, porque yo y las mujeres estamos acostumbradas a demostrar el afecto dando comida, ¿sí? Una manera de mostrarle cariño a una persona es cuando le servimos la comida, por herencia, por cultura, y como yo estaba enojada, entonces, yo dije, yo no me voy a sentar enojada a comer, entonces, lo que les dije es, ok, como ya pidieron comida, entonces, lo que yo voy a hacer es, que me voy a ir, tranquila, hacerme mis uñas, y fui, me hice las uñas, me hice las uñas de los pies, me arreglé los pies, y llegué a las ocho de la noche, y fui, me dediqué tiempo a mí, y dije, ok, cuando llegué, ya llegué, y yo, ay, mira, me hice las uñas, me fui para la peluquería, y vine contenta, no comí, comí, me tomé otra, o sea, hice otra, digamos, otro tipo de comida, pero lo que les quiero decir, es que traté, de expresar, si soy niña, si, me salió la niña, si, y aprendé, a que esa niña, cuando hace papeleta, hay que demostrarlo, si estoy enojada, estoy enojada, porque llegaste media hora tarde, y yo, tenía muchos deseos de verte, y mira la hora que llegaste, si, estoy enojada, porque no pediste comida para mí, porque no pensaste en mí, si, me enojé, y ya no quiero de esa comida, y hago la patalita, y la hice, pero la hice, y me fui, a arreglarme, a cuidarme, y a dedicarme tiempo, el problema está, en que como nosotras mismas, nos abandonamos, queremos que nos presten atención, porque no somos capaces, de darnos la atención, a nosotros, no sé si les sirvió el ejemplo, es un ejemplo simple, lo vivo todos los días, a mi hijo le hago pataleta, a mi esposo le hago pataleta, a mis amigas le hago pataleta, y si no pregunten, y verán las amigas que me conocen, y verán que dicen, si María Imelda, es toda una niña, y si, 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 soy toda una niña, porque el niño nunca madura, si, porque sigue siendo niño, porque somos eso, somos padres, somos madres, y somos niños, y cuando somos capaces de juntar, esas tres personalidades, entonces, somos seres congruentes, he terminado por hoy, de igual manera, quiero que sepan, que vamos a empezar, a activar, lo que es el tener, expresar las emociones, va también dentro de esto, que estamos trabajando, va dentro de esto, el poder, ayudarnos a, a cambiar esa forma de pensar, a permitirnos, ser niños, pero conscientes, y como me dijo mi hijo ayer, uy mami, usted si se está comportando muy infantil, y yo si, si soy una infantil, estoy enojada, pero, pero hoy amanecí ya normal, porque no me guardé esa emoción, entonces, les pido el favor, si piensan, y les molesta algo, tengan la capacidad, de expresarlo, y de decirlo, y de actuar, en congruencia con eso, no hay que hacer, una pataleta grande, no hay que matar, no, 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 tampoco así, después me dije, lo maté, porque, que lo tenía que matar, no, no, tampoco matemos la gente, pero si expresemos, los sentimientos, de enojo, y aprendamos, aceptar, el miedo, aceptar, el abandono, y aprendamos, a evolucionar, en ese aspecto, bueno, por esto, los dejo hoy, que ya, me están esperando, antes de terminar, quisiera saber, que aprendieron, y voy a leer todo, para poder, cerrar ya, el tema, bueno, yo ya el tema, lo cerré, pero, quiero saber, que me escribieron, y cuéntame, que aprendiste, hoy, y, oh my God, mira como, tengo de gente, que rico, antes, empecé sola, con el reto, de los 45 días, y, y ya me están acompañando, gracias, gracias por acompañarme, hola Guillermo, Villarríos, como estás, Carlos Zuleta, mi primo, como estás, Manuel Romero, Chabarro, Vivi Pérez, hola, como estás, Vivi, ahorita hablamos, que es que estaba ocupada, el pinche artista, Daniel, cuéntame, que aprendiste, Trinidad de la Rosa, Lupita Martínez, que siempre me contesta, gracias, por, por contestarme, Isidro Quirino, hola, como estás, Lupita, hola, como estás, Raúl, dice, dice Lupita, voy a leer lo que me escribieron, dice Lupita, esas contradicciones, son la historia, son la historia de mi vida, exactamente, todos nos, todos nos, nos contradecimos, Jorge Hernán, Zapata Jaramillo, hola, como estás, Raúl, FX Rodríguez, Eli Riggs, Vane Muriel, cuéntame, que aprendiste, Ángel Villegas, hola, Vane, como estás, Sergio Rojas, Adrián Rodríguez, Rodrigo Diego, Samera Socaola, Estrella, hola, como estás, buenos días, Joana Flores, Marco, Marquitos, Caprarulo, ok, hola, eh, Vane, Marco, dice Lupita, el autoabandono, de no respetarme, y no cumplirme, y no atenderme, incongruencia, atiendo a todos, menos a mí, y eso hacemos nosotras, las mamás, Lupita, eso fue lo que me dio rabia ayer, que yo me devolví como una tonta, que porque vi el carro de mi esposo, y que ahí vienen mis hijos, y que yo no estoy para darles comida, y para ellos no fue lo mismo, para ellos simplemente vinieron y pidieron comida, y ni siquiera se acordaron de que me tenían que pedir a mí, entonces, error, de nosotras las mamás, que sacrificamos nuestras uñas, nuestro pelo, nuestro cuerpo, porque todo es para ellos, y así no es, claro, por eso me enojé, porque yo me devolví, y no entré a la peluquería, porque los vi que ellos llegaron, el error de quien fue, fue mío, porque me enojé conmigo, entonces, es muy importante, que, empecemos a darnos prioridad, y más nosotras las mujeres, y no sé si todas las mujeres son así, pero, pero, a veces, no nos cuidamos, que porque tenemos que hacer las cosas de la casa, o otras que exageran mucho, y es que no atienden tampoco nada en la casa, entonces, es como guardar el equilibrio, dice, Lupita, qué onda con nosotras, sí, así es, lo bueno es que ya estamos dándonos cuenta, perfecto, ya nos damos cuenta de las cosas, Vane dice, más abandono, más incongruencia, y vamos a crear, siempre lo mismo, y el futuro, no va a ser diferente, vamos, el futuro, en serio, siempre creí que era el presente, sí, el futuro es el primer tiempo que se crea, Vane dijo, yo, igual que el presente, no, el primer tiempo que se crea, es el futuro, y con las acciones diarias, es el presente, y lo que queda de los dos, se convierte en, pasado, y el futuro, lógicamente, es lo que yo quiero, pero, el futuro se construye, en el pasado, después hablamos más de ese tema, que me parece que es muy interesante, hablar del tiempo cuántico, pero, quiero terminar este, el abandono, Ruth Arango, Sammy Molli, Jenny Rodríguez, Adriana Octavio, la mi Adriana Bella, pon tu cel en silencio, ya lo puse, gracias, Marcela Cardonao, la prima, cómo estás, Vane, el pasado, exactamente, entonces, el pasado, viene siendo esto, cuando esto está lleno, es porque, hizo acciones diarias, con un nuevo programa, yo de que lo quiero llenar, entonces, primero tengo que decir, ok, yo que quiero, y para eso, entonces, tengo que saber, antes de llenar, lo que quiero llenar, y actuar en congruencia, con eso que quiero, bueno, Luis, Álvaro, Juan Antonio Garza, Quintanilla, hola, cómo estás, Vane dice GG, ok, bueno, he terminado, nos vemos mañana, a las 11 y 11, y vamos a continuar, con el tema, de, entonces, el nuevo modelo mental, que vas a adquirir, si haces el trabajo interior, utilizando la técnica cuántica, que te daré más adelante, entonces, ya vamos a empezar, a involucrar, lo que es el tiempo, y cómo trabajar, de una manera cuántica, cambiando los paradigmas del tiempo, pero eso va a ser, todo, digámoslo, en el día a día, de igual manera, los invito a que se lean este libro, para que, podamos entender, muchos conceptos, y, cómo empezar, entonces, a conectar, la mente con el corazón, para que nosotros, realmente, podamos hacer todo posible, y podamos unir, prácticamente, el trabajo de nosotras, o de nosotros, es unir estos, tres cerebros, bueno, los dejo, nos vemos mañana, a las 11 y 11, nos estamos viendo, gracias por compartir el video, gracias por, por hacer este reto, todos los días, porque, este reto es para cada uno, de ustedes, y pues, yo me puse de voluntaria, bueno, chao.